Como ya te comenté en el episodio 281 del podcast sobre automatizar las redes sociales con N8N, estoy realmente metido en esto de simplificar mis flujos de trabajo y sobre todo simplificar mi relación con las redes sociales. Así que después de haberme metido y haberme introducido hasta límites insospechados, como te digo, en el mundo de la automatización con N8N, me he traído a dos auténticos aspectos, como son Aitor y Miquel, para que nos den un baño de todas las posibilidades y todas las opciones que te ofrece N8N a la hora de automatizar. Pero no solamente automatizar como yo las redes sociales, sino automatizarlo todo, todos los flujos de trabajo que tú quieras para, en fin, pues para quitarte de esas labores tediosas que no te gustan hacer, pero que son necesarias. Lo cierto es que después de este episodio del podcast, después de haberlo grabado con Aitor y Miquel, lo cierto es que estoy más enganchado, si cabe, con todo este tema de las automatizaciones. Estoy con el rollo de los workflows a, vamos, que es una barbaridad. No te puedes hacer una idea. Yo te diría que llevo desde el pasado viernes liado con, bueno, con varias cosas, ¿no? Pero en general estoy liado con un contenedor de Docker que me va a permitir trabajar con Twitter, con YouTube, todo eso ya te lo contaré en un próximo episodio del podcast, pero todo esto va enlazado con precisamente N8N, de manera que cada vez que hay una actualización en alguna red social se va a conectar con este contenedor Docker y va a realizar la automatización correspondiente. Vamos, una auténtica filigrana. Ya te digo, esto te abre todo un mundo de posibilidades. Con unos pocos conocimientos de N8N y con conocimientos sobre Docker, contenedores y tal, las posibilidades que se ofrecen son extraordinarias. Soy Lorenzo y esto es Atarea.es. Este es el episodio número 284, un podcast sobre Linux y Open Source. Aquí encontrarás desde cómo disfrutar al máximo de tu entorno de escritorio Linux hasta cómo montar un servidor web, un proxy inverso, una base de datos o cualquier servicio que puedas imaginar, ya sea en una Raspberry, en un VPS o en cualquier servidor. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux y ahora sobre todo con el tema de las automatizaciones y N8N, seguro que la vas a encontrar aquí. En fin, no quiero enrollarme más y voy directo a lo que es este episodio del podcast súper interesante con Aitor Miquel, que nos van a hablar sobre N8N. Pues lo primero es que os presentéis un poco y básicamente pues quiénes sois y a qué os dedicáis. Aquí es lo que queréis contar. Aitor. Vale, pues mira, yo soy Aitor Roma, soy arquitecto de cloud de sistemas. Estoy enamorado del software libre y bueno, gestiono la comunidad de N8N junto a Miquel. Y desde hace muy poquito también tengo un canal de Telegram en el que hablo sobre cloud computing, software libre y cloud hacking. Muy bien. Bueno, yo me llamo Miquel Colomer, soy fundador y responsable de la plataforma SAS que se llama Uproc y la empresa española Kiria. Y aparte, tal y como comenta Aitor, soy coadministrador de la comunidad N8N española, así como colaborador también en algunos meetups oficiales. Aparte, soy desarrollador, bueno, un poco de Pops en general, ¿no? Y bastante data freak, muy freaky de los datos. Y aparte, bueno, a nivel personal, pues muy, soy padre y bueno, me encantan los animales, ¿no? Y aparte, obviamente, estoy muy personal, soy un poco Apple hater, ¿no? Pero bueno, eso ya es muy personal. Bueno, y una pregunta. Vosotros, vuestro sistema operativo, porque básicamente el podcast es siempre de, bueno, siempre, ¿no? Pero básicamente está orientado hacia Linux, hacia Genio Linux y sobre todo hacia el Open Source. ¿Vosotros qué sistema operativo utilizáis habitualmente? Pues mira, he usado Linux durante 21 años. Empecé con 14 años en escritorio y durante 12 años he utilizado Mac. Sobre el año 2012 fue cuando hice la transición hacia Mac y lo utilizo en escritorio y sigo utilizando Linux en servidores. Más que nada porque al trabajar lo que quiero es evitar, yo que sé, una actualización me haga fallar la gráfica o alguna cosa así. Muy bien, en mi caso, bueno, inicialmente hace muchos años empecé con Windows, como mucha gente, pero bueno, decidí dar un cambio a mi vida y sobre finales de los 90, más o menos, empecé a tocar servidores a nivel de universidad. Obviamente, obviamente, ahí había Genio Linux y otras distribuciones bastante comunes en esa época y decidí dar el paso a Linux de forma profesional en mi día a día. Entonces, bueno, obviamente, como comentaba Héctor, a fuerza de ir probando muchas distribuciones durante todos estos años, digamos que a partir del 2000 fue más profesionalmente cuando me dediqué al tema de Linux. Y ya desde los últimos 10 años aproximadamente, exclusivamente en Linux y concretamente en Ubuntu, viendo que generalmente todas las actualizaciones y todos los upgrade de distribuciones eran bastante estables, tanto a nivel de gráfica y problemas que eran bastante habituales cuando hacías un upgrade de cualquier distribución. Y bueno, desde entonces estoy con desktop a nivel de ordenador portátil y obviamente a nivel de servidores pues a gastar un Debian o bueno, un poco distribuciones bastante variadas, ¿de acuerdo? Pero en general es CentOS o Debian. Muy bien, muy bien. Y ahora, bueno, yo básicamente todo esto viene por el tema de, bueno, la charla, por el tema de N8N y porque vosotros sois los administradores, ¿no? De la comunidad de N8N en español, ¿no? Correcto. Y para aquellos que no conozcan N8N, ¿qué es exactamente N8N? Héctor, ¿qué haces tú? Sí, sí, sí. N8N es un software que te permite automatizar tareas. Está muy orientado a poderse instalar en tu propio servidor y gestionar todo lo que son workflows de trabajo. Se puede utilizar tanto para tareas de automatización de marketing, automatización de tareas repetitivas en general y sobre todo lo que permite N8N es la interconexión entre APIs de forma visual y en la que puedes gestionarlo de una forma fácil. Yo de hecho diría, agregaría todo lo que ha comentado Héctor, que no exclusivamente a nivel de servidores, sino que aquí la idea al final también es N8N, es facilitar el acceso a todo el tema de automatización de una forma open source o bueno, fair code, que sería, luego ya entraríamos más en el detalle, para que cualquier tipo de usuario con unos mínimos conocimientos pueda montar workflows visuales de una forma fácil para poder integrar o poder hacer que los datos se muevan de un servicio a otro, de una forma fácil, de una forma intuitiva, sin complicar de la vida, digamos, y sin depender de plataformas externas que normalmente pues tienen un coste, ¿no? Y de una forma open source, de una forma gratuita, poder gestionar o acelerar, digamos, los procesos o las tareas repetitivas que habitualmente tienes en tu día a día. Sí, porque eso era lo otro que os quería preguntar. ¿Qué tipo de licencia tiene N8N? Pues mira, N8N tiene una licencia Apache 2.0 con una cláusula común, o sea, tiene una licencia tipo fair code, que es un tipo de licencia que limita la explotación comercial y en parte para evitar los problemas que ha tenido la fixer con Amazon, ¿no? Que hay una empresa grande que se pone a explotar un producto y no obtiene ningún beneficio la empresa que ha diseñado el producto. Bueno, de hecho, no sé si más o menos habías leído, Lorenzo, el origen un poco de N8N, ¿no? Que al final es un poco fruto de su autor, que es Jan, digamos, que decidió montar el servicio y promocionarlo en ProductHunt, que es como la web del directorio de servicios online de referencia, ¿no? Para toda la comunidad. Que al final van la gente publicando sus soluciones y tal, y bueno, y a partir de ahí, pues, yo es cuando conocí la solución, que esto creo que fue en noviembre o diciembre del 2019, más o menos, y, pero digamos que hasta no empezarla a utilizar, pues claro, pasó un cierto tiempo, ¿no? Hasta que no vi las posibilidades que tenía realmente la opción, porque antes había empezado con otras cosas como Reaper, Integromat y similares. ¿Y qué modelo de financiación tiene? Concretamente, bueno, no sé si la gente que ya ha entrado y que habitualmente ve o ha visitado la página de N8N habrá visto que hay diferentes opciones. Tienen por defecto un modelo cloud, ¿de acuerdo? Es decir, lo que supondría, o sea, hay como dos opciones, ¿no? Puedes instalarte tú el servidor de N8N con toda la interfinicio visual para trabajar en tu propio ordenador, o puedes utilizar el servicio cloud, que sería algo parecido a otras soluciones de automation que hay en la red, como podría ser Integromat, Reaper y similares, que ellos te, digamos, facilitan el acceso a todas las opciones de configurar, pues, nodos, configurar flujos de trabajo, pero online. Es decir, si necesitan ir a servidores, ni que lo hagas en tu ordenador, ni nada con el estilo. Eso sería una opción. Luego, últimamente también están saliendo temas de rondas. Últimamente han hecho una ronda de inversión bastante importante para todo el tema de crecimiento, ¿de acuerdo? Porque son bastante gente, pero quieren hacer bastante más push en todo el tema de, pues, que se dé a conocer toda la solución y, bueno, y obviamente necesitan incorporar gente y, pues, recursos económicos, ¿no? Más luego toda parte de consultoría. Es decir, tú puedes hacer un uso, lo que comentaba antes Aitor, ¿no? Que tienen como una licencia restringida a nivel de volumen o de nivel de negocio que puedes llegar a hacer sin, digamos, devolverles a ellos parte, digamos, compartir el, hacer share de lo que recibas a nivel de, pues, imagínate, ¿no? Si haces tareas de consultoría con terceros, pues, tienes hasta un mínimo que, digamos, estás exento de aportar, pero a partir de ese mínimo tienes que aportar un X a N8N como parte de, pues, obviamente su esfuerzo para hacer crecer la solución y tal. Y luego hay toda la parte de compartir ingresos. Por ejemplo, imaginaos que quisiéreis montar un cloud de N8N por vuestra cuenta con otra empresa. Toda esa parte se llevaría a ellos una parte de una comisión por el hecho de tú montar ese servicio fuera de, fuera, digamos, del cloud oficial que tiene. Y luego, ¿quién sería el, cómo te digo, el usuario final o para quién estaría pensado este tipo de servicio? ¿O para qué entidades o personas o...? Yo creo que N8N es una herramienta que es polivalente, que puede, se puede tener varios enfoques y cubrir las necesidades de un público muy diferente, ¿no? Se puede utilizar para automatización de marketing, por lo que sería una herramienta que podría estar dirigida a marketarianos técnicos. Luego, para creación de bots y luego para facilitar la integración de software también. O sea, puede facilitar a una empresa crear su propio Node y poderlo interconectar con otras aplicaciones fácilmente sin tener que estar creando una integración para cada uno de los servicios. Sí, yo de hecho agregaría lo que comentaba Héctor, que efectivamente puede ser muy polivalente en el sentido de que, obviamente, con otras soluciones más usuario final, ¿no? La gente no se quiere complicar. Hay usuarios básicos que no quieren complicarse a tocar cosas abajo a nivel de, a nivel, por ejemplo, de nodos o a nivel de flujos. Pero digamos que N8N, a diferencia de otras soluciones, te da este low code, para entendernos, ¿no? Este bajo nivel de código que puedes llegar a, que te permite hacer ciertas cosas que con otras soluciones no podrías llegarlo a hacer. De una forma mucho más adaptada, es decir, personalizar completamente el flujo para ciertas cosas a nivel, por ejemplo, de poner código JavaScript dentro de ciertos nodos para hacer cosas más avanzadas, ¿de acuerdo? Y esa es la flexibilidad que te da. Aparte de, obviamente, ¿no? Otras soluciones, pues el hecho de, por ejemplo, imagínate, poner o facilitar el acceso a ciertos servicios internos de las empresas es como crítico, ¿no? Es decir, facilitar el acceso a MySQL desde el exterior, pues a lo mejor no te genera mucha confianza, ¿no? En cambio, montando un servicio como un N8N dentro de tu propia infraestructura, pues te da esa tranquilidad de saber que está todo dentro de tu casa, ¿no? Y que no sale ningún dato y, bueno, hay todas estas problemáticas que son habituales. Por lo tanto, es como dos niveles, ¿no? Por un lado, usuario final, si no te quieres complicar la vida, lo puedes hacer, lo puedes utilizar. De usuario más avanzado, también te da mucha flexibilidad para montar muchas cosas. Luego, respecto a la instalación y configuración, poniendo que te decides o que me decido yo a instalarlo en un equipo, ¿cuál sería el mínimo recomendable? El mínimo y luego, si quisiera tirar a lo grande, ¿cuál sería el máximo recomendable? Dependiendo del, me imagino, que el número de flujos o… Sí, todo dependerá un poco de los workflows que tengas. Si tienes un workflow que está constantemente consultando información y ejecutándose, pues obviamente vas a necesitar una máquina mucho más grande. Pero N8N puede correr en una Raspberry Pi y si en algún momento estás haciendo un workflow sencillito, pues en una Raspberry Pi puede funcionar tranquilamente. La cosa está cuando complican los workflows y necesitan muchos más recursos, entonces sí, ya necesitas una máquina mucho más grande. De todas formas, N8N también se puede instalar mediante NPM, mediante Node y también hay Helm para Kubernetes. De hecho, si os interesará instalarlo en la web de comunidad-n8n.com, hay manuales. De hecho, bueno, en mi caso, habitualmente trabajamos bastante con N8N a nivel local para hacer pruebas de integración, por ejemplo. Y obviamente luego tenemos algún servidor dedicado solo a instancias de N8N con 32 GB de RAM. Entonces, al final depende mucho, como comentaba Hitor, del tipo de flujo, también del volumen de datos que quieras tratar. Porque al final, pensad que N8N está pensado para ciertas cosas, pero no es un ETL a la antigua exonza. Es decir, no estamos hablando de tratar o de trabajar con millones de registros, sino son para cosas puntuales que permitan integrar ciertos datos entre servicios, para entendernos. Pero no a niveles de grandes volúmenes. Para eso está pensado otras soluciones ETLs o scripts especializados en temas de importación de datos y todas esas historias. ¿Y cuántos workflows podrías tener funcionando sin que sean demasiado complicados? A lo mejor un workflow que simplemente lee de una base de datos o lee de una API y escribe en otra API. Una cosa así. ¿Cuántos podría llegar a tener? O estoy diciendo una barbaridad. Bueno, poder tener, puedes tener muchos. La cosa está en la concurrencia de ejecuciones. Si tú tienes muchos procesos pequeños, pero se solapan entre ellos, es igual que cuando tienes un Linux y tienes un montón de crons que consumen y se solapan entre ellos. Pues pasa exactamente lo mismo. Al fin y al cabo, depende un poco del hierro que tengas. Y luego, respecto a montarlo en un contenedor o montarlo directamente como en la máquina o vaya con NPM o como queráis, ¿cuál es la mejor solución de esas dos? Yo creo que ambas soluciones son buenas. Depende del caso, yo te diría también. Es decir, si queréis aislar datos o que esté isolado el contenedor que contiene N8N por motivos de privacidad, por ejemplo, pues una buena opción es utilizar Docker. Pero si te importa, por ejemplo, más el rendimiento, pues seguramente utilizar un NPM tendría más sentido. Sí, o sea, puedes correr directamente en NPM y tener una base de datos instalada normal y no con contenedor que siempre acaba rendiendo mejor. Y respecto a la base de datos, porque yo creo que ahora lo tengo montado, tengo muy poquitos, a lo mejor tengo media docena o una cosa así. Y yo lo tengo con SQLite, que es lo que viene por defecto. Sí, SQLite es la instalación que viene por defecto, pero recomienda normalmente utilizar PodriSQL, aunque también hay motor de MySQL, pero no está tan implementado como el de PostgreSQL. Tan implementado me refiero a que lleva menos tiempo que el de PostgreSQL. Sí, yo tengo, por ejemplo, SQLite en desarrollo, que es bastante más rápido, y en producción sí que tenemos, por ejemplo, MySQL. Huele. Pero bueno, que al final esto depende un poco de los servicios que tengas en las máquinas, ¿no? Pero sí que es verdad que PodriSQL es más recomendable para temas de rendimiento y tal, en el caso de N8N. Y luego sobre la estabilidad, ¿habéis tenido algún problema de estabilidad con N8N? ¿O eso está funcionando siempre a piñón y no cae nunca? Es como una roca. Héctor. Bueno, yo con las pruebas que he realizado normalmente me funciona correctamente, pero tampoco tengo workflows muy, muy, muy complicados. Claro. Yo, por ejemplo, en mi caso sí que hemos hecho cosas bastante más complejas, por ejemplo. Desde hacer, incluso hemos intentado hacer scrapping a un nivel muy básico, obviamente. La problemática es sobre todo la persistencia de la historia del flujo durante la ejecución. Es decir, si tú tienes muchas iteraciones o tienes un flujo con muchas iteraciones, imagínate, ¿no? Estás intentando scrapear 2.000 URLs diferentes. Entonces, cuando ya llega a un cierto nivel y al tenerlo dentro de un contenedor eso acaba afectando bastante al rendimiento, ¿de acuerdo? Entonces, para ciertas cosas más reducidas no hay ningún problema. Y para cierto volumen que no implique muchas iteraciones y mucho histórico a nivel de ejecución dentro del workflow, no habría problema. Pero si ya empiezas a trabajar, por ejemplo, con grandes volúmenes de datos o intentas hacer muchas llamadas a URLs externas, digamos que no está tanto pensado para esto ya. Es decir, si quisieras hacer un scrapping, pues yo recomendaría directamente las utilidades especializadas para scrapping como Scrappy o cualquier otra utilidad, ¿no? Pero a nivel de flujos, de mover datos de un sitio a otro para cosas, digamos, medias, bajas o que no requieran mucha capacidad de tratamiento de datos, yo creo que encaja bastante bien. Y, bueno, vaya, yo hasta, os quiero decir, hasta el momento todo lo que he hecho siempre han sido flujos bastante sencillos o workflows bastante sencillos de, pues, a lo mejor leer de algún RSS, hacer algún tratamiento con ese RSS y publicarlo en, pues, a lo mejor en Telegram o publicarlo en Twitter, cosas de ese estilo. Y, claro, para ese tipo de cosas parece que, o a mí me da la impresión que es ideal. A lo mejor para lo que dices tú del tratamiento, ¿no? Se va complicando la cosa. Depende, es que depende, yo creo, mucho de lo que quieras hacer. Evidentemente, al final los flujos no son muy complejos. Es decir, estamos hablando más de interconectar servicios cuando pasa algo en un sitio o cuando quiero leer cada día que se tiempo en un RSS, como comentar sobre esto. Es perfecto porque al final te desvincula de tener que hacer eso y no lo leerás cada, no leerás ese RSS cada minuto. Lo leerás, yo qué sé, una vez al día, dos o tres veces al día máximo para estar actualizado de las cosas que van apareciendo. Entonces, para esas situaciones que son más puntuales, ¿no? Pero que son repetitivas y que se reiteran diariamente o cada semana las tienes que ir haciendo, claro, para eso te simplifica muchísimo. En mi caso, por ejemplo, incluso para hacer asistentes por correo, ¿no? Envías un correo con un fichero para tratar y directamente el N8N se encarga de dejar el fichero donde toca, hace como de un primer nivel, ¿no? Para encargarse del fichero y transformarlo como toca para dejarlo donde corresponde. Y luego ya el grueso del tratamiento ya lo hace un sistema que no dependa del N8N, ¿de acuerdo? Claro, claro. Bueno, al final, ¿no? Siempre puedes llamar a otros servicios de este para que haga alguna cosa y cuando haya terminado, recuperarlo o cosas de esas, claro. Exactamente. Yo lo veo más como llamadas puntuales, ¿no? Por ejemplo, para desplegar nuevas máquinas. Nosotros lo utilizamos porque como el número de máquinas a desplegar no son tan habituales, pero si entra un nuevo pedido de un nuevo cliente y nos pide despegar un nuevo N8N, eso es relativamente simple y es exclusivamente esa llamada. Y en nuestro caso tenemos, pues, un portainer por delante, ¿no? Un portainer es como un servicio que se encarga de gestionar dockers, ¿no? Que tú puedes levantar contenedores y todo lo que te dé la gana. Entonces, llamamos al portainer y el portainer, digamos, se encarga. Pero el flujo en sí de recibir la petición vía webhook, por ejemplo, de la tienda y hacer la llamada al portainer para levantar el contenedor, pues, eso se hace con N8N, por ejemplo. Ya, ya. Y luego, para aquellos, porque más o menos ya, yo creo que quien esté escuchando se habrá hecho una idea, pero para aterrizarlo un poco más, ¿qué puede o cómo se puede interpretar un workflow para alguien que no lo haya visto nunca? ¿A qué te refieres? ¿A interpretar el workflow? Sí, no, 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 me refiero tú. O sea, alguien que nos esté escuchando, alguien que nos esté escuchando y porque nos está oyendo hablar de workflows, pero, claro, ¿cómo le explicaríais exactamente qué es un workflow? O exactamente, o de una manera aproximada, ¿no? Para que lo entendiera. Pues, un workflow es la combinación de ejecuciones, o sea, de nodes que se interconectan entre ellos para realizar una acción. O sea, un workflow sería un programa, un trigger que escucha una petición y luego se conecta a un servicio para enviar un correo electrónico. Pues, la conjunción de todos estos nodes forma un workflow. Sí, yo lo explicaría como, por ejemplo, en lugar de tener que hacer tú manualmente esas tareas que normalmente harías, ¿no? Imaginaros, entra un usuario en la lista del MailChimp, pero luego necesitas que ese mismo usuario que ha entrado en la lista de MailChimp se guarde en una base de datos tuya para hacer un tratamiento posterior. Pues, con N8N podrías hacer que cada vez que entre un nuevo usuario en tu lista, automáticamente se inserte en tu base de datos. Con lo cual, te desvincula de tener que hacer esas tareas manuales que de otra forma tendrías que hacer o tendrías que preparar o programar algún script para hacer esa sincronización. Entonces, ahí ya te olvidas de ese tema y te simplifica toda esa parte de automatizar esas sincronizaciones entre sistemas o llamadas entre sistemas. Y luego, una de las cosas que quería preguntaros yo es sobre el tema de... Espérate que me he perdido yo. Ah, sí. Respecto al tema de nodos, qué tipo... Bueno, nodos no, más bien de integraciones. ¿Qué tipo de integraciones o qué integraciones más extrañas os habéis encontrado vosotros? ¿O habéis tenido que hacer alguna doc, algún tipo de integración que no estuviera contemplada? Porque yo lo que he visto es que hay una barbaridad de integraciones de todo tipo. Pero, claro, siempre puede haber alguna que se escape o... Yo, en mi caso, alguna vez lo que he hecho es que cuando todavía no tenían un node implementado, utilizar una de los nodes que existen, que es el HTTP record, que te permite hacer llamadas a una API. Y eso permite, pues, hacer llamadas como si fuera un CURC directamente a la API. Si no existe el node, pues puedes utilizar eso. O incluso comandos de sistema, que te permite interactuar con aplicaciones que no tienen API. Y hacer que se ejecute. En mi caso, bueno, de hecho, de forma oficial en la distribución de N8N hay un nodo que es de Uproc, que es el servicio que os comentaba al principio de toda la presentación, que básicamente permite tratar datos y hacer varias cosas, que al final fue un poco creado a medida, con bastante soporte por parte de la gente de N8N, para poder habilitar todas las opciones que teníamos nosotros en el servicio, pero desde N8N de una forma visual, ¿no? Es decir, lo que comentaba Héctor, siempre tienes la opción del HTTP request, pero claro, para ciertos usuarios finales que a lo mejor no se quieren complicar la vida trabajando con HTTP request, normalmente definir un nodo te permite simplificar, digamos, la integración, ¿no? Es decir, en lugar de tener que definir, bueno, y qué tipo de cabeceras enviará para la autenticación y todo eso, pues ya lo tienes como muy parametrizado todo, con diferentes opciones seleccionables y tal, y es muy simple. Y en nuestro caso era para diferentes clientes que estaban interesados en hacer esa integración y también para tener visibilidad dentro de N8N, porque también tenemos integraciones en Interma y en otras plataformas de automation, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso fue un poco desarrollo a medida para que fuera fácil para los usuarios finales acceder a las diferentes opciones. Y luego, respecto al tema de los disparadores, de los trigger, yo hasta ahora os diría que básicamente he utilizado cron, o sea, un timer para ponerlos en marcha y no tengo muy claro si he llegado a utilizar webhook, no lo sé. Pero sí que quería integrarlo con alguno de gestión de colas de tipo MQTT o ActiveMQ. ¿Eso vosotros lo habéis probado o lo habéis utilizado? Yo he hecho alguna prueba, pero enviándole bastantes datos y me acababa petando. Es lo que decíamos antes, que depende mucho de lo escalado que tengas la aplicación, el N8N en este caso. De hecho, en N8N sí que está, digamos, por defecto habilitado, está disponible en la distribución, el poder hacer un escalado del servicio. Es decir, tú puedes tener varios nodos, tienes como un máster y varios nodos que van recibiendo las peticiones, ¿no? Y digamos que de esa forma puedes atender más peticiones en paralelo, ¿no? Tener como múltiples nodos que se encarguen de tratar el fichero y luego uno que se encarga de gestionarlo todo, ¿no? Pero que, bueno, que al final ahí depende mucho de tu objetivo. En el de triggers, por ejemplo, yo he utilizado muy habitualmente temas de Typeform, que al final es cuando alguien hace un submit en el formulario de Typeform que reciba esos datos y luego poder utilizar esos datos, por ejemplo, para hacer un escaneado de imágenes subidas desde el formulario, por ejemplo. Y luego, ah, y la siguiente es porque esto ya me ha pasado a mí, que es del tema de las variables de los Workflow. No he conseguido utilizarlas. No sé, supongo porque soy bastante torpe, pero no he podido sacarles punta a eso. ¿Eso es complicado o...? A ver, en la comunidad, en la web, hay un manual que es sobre tratamiento de variables y básicamente cuando tú interconectas un Workflow con otro, cuando consigues que se ejecute, es entonces cuando te muestra las variables. Lo que tienes de hacer es ejecutar el Workflow como desarrollo y entonces obtienes estas variables para poderlas encadenar en otro nombre. De hecho, también hay, bueno, es bastante habitual, ¿no? Que hasta que no lo pruebas y lo ves, no sabes qué pasa, ¿no? Que es que básicamente los nodos que tienes en un Workflow tienen que estar unidos para que tengan visibilidad sobre las variables anteriores. Es decir, ahí tú puedes definir, imagínate, ¿no? Tienes que definir una variable concreta en un parámetro de algún servicio. Normalmente tienes que hacer un añadir variable o personalizar variable. Y eso te da, digamos, te da alcance o te muestra las variables que se han ejecutado y qué variables están, digamos, seteadas o establecidas en los nodos anteriores ejecutados. Con lo cual, tú puedes hacer referencia desde el nodo que estás intentando configurar a variables de otros nodos, ¿de acuerdo? De una forma más o menos fácil, ¿de acuerdo? Pero sí que es verdad que, por ejemplo, a nivel de código, como comenta Héctor, cuando ya quieres hacer cosas más avanzadas, lo normal es trabajar con sintaxis específica para acceder a variables de otros nodos vía código, ¿de acuerdo? Pero visualmente, si los nodos están conectados, puedes acceder, digamos, al histórico de variables que están disponibles, digamos, en el Workflow. Sí, pero no me he explicado bien. No me he explicado bien. No me refería a eso. Me refería a poder utilizar, por ejemplo, una variable de una ejecución a otra ejecución. O sea, si, por ejemplo, lo que os he comentado del RSS, yo consulto un RSS por la mañana, un día, y quiero guardar el valor. Dices una variable global. Eso es. Vale. A nivel de flujo, sé que hay variables globales y yo diría que a nivel de N8N no estoy muy seguro. Héctor, ¿tú lo sabes? No estoy 100% seguro. Yo sé que dentro del flujo tú puedes guardar una variable que se ejecutará y recuperarla dentro del mismo flujo. Pero, claro, estás diciendo guardarla en base o guardarla entre ejecuciones, ¿no? Para poder recuperar posteriormente. Sí, yo ya está. Para seguir donde se toca. Yo es lo que suelo hacer, ¿eh? No, es posible que pueda recuperar. Perdón. Digo que es posible que pueda recuperar los datos a través del nodo de ejecutar workflow. Que hay un nodo que te permite ejecutar un workflow desde el mismo workflow que estás ejecutando. Vale. Vale. Pues eso habrá que mirarlo. Luego, sobre el tema de la gestión de workflows, claro, yo lo que voy viendo es que conforme vas haciendo, vas sacándole productividad a esto y vaya, esto tiene mucho, mucho campo. Pero, ¿cómo gestionáis vosotros los workflows? No solamente se trata de guardarlos ahí en la aplicación. Supongo que lo guardaréis en algún sitio para tenerlos a buen recaudo, no sea que vayáis a tener cualquier problema o, en fin. O simplemente para traspasarlos de unos a otros o lo tenéis en un repositorio de Git o… Bueno, en mi caso, yo os cuento un poco lo que hicimos en nuestro caso porque, claro, al final hacemos mantenimiento de N8N de varios clientes. Entonces, ¿qué pasa? Que al final tienes por un lado, obviamente, los backups de las bases, ¿no? Que ahí podría recuperar todo. Obviamente, trabajamos siempre con base de datos, ¿no? Pero ahí haces un volcado de la base y tendrías los workflows, digamos, el backup de los workflows a nivel de base de datos. Y la otra opción es el versionado, que es lo que comentabas, Lorenzo, que al final… Claro, ¿qué pasa? Normalmente tú puedes trabajar con un workflow y aplicar cambios. Pero luego, cuando… Digamos que esos cambios se guardan, pero tú no tienes un versionado de workflows guardados, para entendernos. Porque ahora mismo esto no lo soporta N8N por defecto. En nuestro caso, lo que hacíamos era trabajar con la API, digamos, no oficial de la misma máquina N8N que permite exportar todos los workflows a JSON. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Y nosotros lo que hacíamos al final es compartir con el host donde teníamos el N8N una carpeta y esa carpeta era un repositorio Git. Ya. Y ese repositorio Git, pues una vez al día, obviamente hacíamos el volcado de todos los clientes, accedíamos remotamente a los N8N de todos los clientes, volcábamos todas las tareas en esa carpeta de repositorio Git. Y luego, obviamente, al ejecutarse cada día, pues teníamos el diferencial, ¿no? Se iban subiendo los cambios de los ficheros modificados y al final son JSONs. ¿Y vosotros tenéis ideas si piensan incorporar esto, no? Porque yo veo que el tema del control de versiones, poder volver a una versión anterior directamente desde el… Sí, 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 sí. Creo que sí lo estaban preparando, ¿no, Aitor? ¿Diría? Sí, estuve hablando hace poco y entre otras cosas estaba implementado el control de versiones y también una opción para ver la ejecución de los workflows, dónde se habían quedado en los workflows grandes, poder hacer un seguimiento de dónde se habían quedado el workflow. Porque en los pequeños sí que, ¿no? Yo sí que lo sigues, ¿no? Por lo menos cuando estás en desarrollo, ¿no? Sí. Sí, te puedes ver que se está ejecutando, pero no puedes ver en qué momento, en qué parte del workflow está en ese momento. Hasta que no ha finalizado, que entonces puedes ver toda la salida. Y luego sí que he visto que te permite importar directamente desde una URL un workflow. O por lo menos me ha dado la impresión. Yo lo he intentado, pero no he conseguido. Probablemente porque he apuntado una URL que no me tocaba. Pero se puede, se puede, porque claro, eso de poder compartir workflows con quien fuera y importártelo rápidamente para que alguien pueda estar utilizando lo mismo que estás haciendo tú, vaya, eso es espectacular. Sí, de hecho, en la misma web hay un apartado que se llama workflows y allí hay código, código de integraciones ya hecho que puedes copiar, copias directamente el JSON y haces un CTRL-C y CTRL-V y ya se te pega directamente en el N8N. No hace falta ni que tenga la imagen ni nada. Simplemente con copiar el contenido de la explotación y pegarlo en N8N ya se te copia toda la integración. Lo único que tendrías que modificar en este caso es la parte de credenciales. Sí, tú comentabas, Lorenzo, el hecho de compartir el JSON, es decir, publicar ese JSON, ese punto JSON en algún sitio y que fuera accesible y poder hacer la importación de URL. No lo he probado, pero en teoría la funcionalidad debería de permitirlo. ¿Tú lo has probado importando directamente una URL publicada con un punto JSON o cómo eres exactamente? Yo lo he probado copiando el JSON. Yo todas las veces que he hecho lo que he hecho ha sido descargarme el JSON y luego importarlo porque no sabía que tenías esa funcionalidad de copiar y pegar directamente que eso también es una maravilla. Sí, sí, eso te ahorra un montón de trabajo. Al final, es lo que comentaba Héctor, ahí en el directorio de workflows puedes copiar, estás súper pensado para hacer un clic, copiar y luego el paste, hacerlo directamente en el escenario, en el entorno, digamos, y ya te aparece todo automáticamente. Lo único es eso, que comentaba Héctor, que ya es de configurar las credenciales adaptadas a tu situación, ¿no? A tu entorno. Pero esto, es que claro, todo este tipo de cosas, si es tan sencillo compartir tus workflows con otras personas, aparte del tema de los credenciales, evidentemente, pero compartir todo esto, es que es realmente espectacular, ¿eh? Porque, vamos, yo no sé, sí, hay mucha gente que está aficionada o que está muy atada a servicios como Zapier o como IFTTT, pero es que las posibilidades que te da M8N y más como lo estáis contando de poder compartir los workflows de una manera tan sencilla, es que, lo que en el término de entender es cómo se ha comido al mercado, pero por completo ya. Bueno, de hecho, creo que en otros servicios te permiten extraer o exportar los escenarios, porque yo lo he utilizado, y compartirlo con terceros. Lo que pasa es que al final, pues, digamos que tienes que pasar por el aro y para poder hacer eso, tanto la exportación como la importación, has de pagar. Me acuerdo, pero claro, en este caso, es lo que comentas, Lorenzo, te simplifica mucho el hecho de compartir flujos ya definidos o imagínate, ¿no? Tienes un directorio para tu equipo de IT y la gente puede ir probando los diferentes flows, o sea, al final te facilita mucho el intercambiar, digamos, procesos, intercambiar casos de uso habituales en cualquier empresa, en nuestro caso, ¿no? Pero usuarios finales que quieren, por ejemplo, publicar en redes sociales y no saben exactamente cómo hacerlo, simplemente copiando eso, combinando el flow y, digamos, incorporándole su N8 en ella, tienen parte del trabajo hecho. Sí, sí, desde luego que sí. De hecho, entrando en n8n.io barra workflows, hay un montón de ejemplos y puedes incluso buscar por el node. O sea, dices, mira, voy a probar este node específico, busca sobre ese node y te salen todos los workflows que utiliza ese node para sacar ejemplos de cosas que puedes hacer con N8n. Es que, claro, para lo que está comentando Miquel, para el tema, por ejemplo, de la integración, sobre todo esto, con redes sociales o publicaciones, es que es súper sencillo hacerlo de esta manera, pero vamos, de calle con respecto a cualquier otra opción que tienes. Y al final, como tampoco vas a hacer tantas llamadas, es que desde una Raspberry mismo se puede hacer. Sí, sí. Yo para, por ejemplo, redes sociales en toda la parte de la página de empresa de LinkedIn, lo publico, sí, tengo todas las entradas, las tengo definidas en una hoja de Google y defino cada cuándo quiero publicar en N8n, es decir, defino un trigger en Chrome, ¿de acuerdo? Que es un trigger y digo tal día, tal hora, ejecuta esto, mira cuál es la próxima entrada de forma aleatoria y públícame en tales sitios esta entrada, con lo cual puedes publicarla tanto en Twitter como en LinkedIn como en WordPress, imagínate, o en cualquier otro sitio. Y luego, una de las preguntas que me surgió a mí cuando, vaya, con todo esto es el tema de las estadísticas, porque, claro, sería interesante saber, o por lo menos, nada más empezar, ¿no? Pero a lo mejor, llevado un tiempo, pues saber cuántos workflows has publicado, o sea, has publicado, no, has llevado a cabo cuántos te han dado resultado positivo, cuántos negativos, o dónde han fallado. ¿Ese tipo de estadísticas están ahora disponibles o...? O sea, me refiero siempre a un nodo que te lo hayas montado tú, ¿eh? Por ahora, los datos que puedes ver son los que ves en las ejecuciones, que ves si han fallado o no. Y todo lo que comentas, para montar un dashboard con Grafana, por ejemplo, al fin y al cabo, si tienes una base de datos con PostgreSQL, podrías conectar ese Grafana a PostgreSQL para extraer los datos y mostrarlo en forma de gráfica. O sea, que desde la propia base de datos, desde el PostgreSQL, se podría tirar y sacar ahí mucha más información. Sí. Al fin y al cabo, los datos están en la base de datos. Claro, claro, claro. Por ejemplo, eso también iría bien, por ejemplo, para temas de monitorización. Es decir, saber en todo momento cuáles flows han fallado. Por ejemplo, nosotros esto lo aplicamos para, al tener varios enecciones en paralelo, era muy complicado saber cuáles estaban fallando. Y al final tenías que monitorizarlo de alguna forma para saber que todo está funcionando bien. Y la forma era eso, controlar las ejecuciones cada cinco minutos, mirar si había habido algún error y si había habido algún error, informar en un canal de Telegram donde recibimos otras alarmas de sistemas. Entonces, ahí sabemos en todo momento qué flow ha fallado, en qué momento, cuál es la máquina que está fallando. Y, bueno, al final tienes algo más de visibilidad, ¿no? Y, obviamente, esto unido con las estadísticas, pues, podría saber, pues, casi cualquier cosa, ¿no? Tener el control de saber cuántas ejecuciones han habido durante el día, qué flows han funcionado bien, cuáles no y todo. Claro, que para publicar en Telegram cualquier error también lo harías vía N8N, evidentemente. Sí, sí, correcto. De hecho, nosotros tenemos un N8N que controla N8Ns. Lo tenemos configurado en una base de datos, todos los N8Ns de nuestros clientes y cada día, pues, se va controlando, a cada cinco minutos, las ejecuciones que ha habido en los diferentes N8Ns. Y luego recibimos las alarmas si ha pasado alguna cosa. ¿Y vosotros, a nivel personal, utilizáis N8N o solamente es a nivel de empresa o...? Yo, por ejemplo, a nivel personal, es básicamente para lo que lo utilizo, ¿no? Tengo bastantes workflows y, sobre todo, me echo bastante lo que son bots de Telegram para automatizar publicaciones, para... Luego también hice un onboarding para... Hice un proyecto... Bueno, era una NoCodeFest, que es como una fiesta de programación que organizan, un grupo que se llama ShadeAway. Y allí, pues, tenías de utilizar NoCode para desarrollar un proyecto. Y hice un proyecto y casi todo el core del proyecto estaba basado en N8N. Y era para hacer el onboarding de entrada de un cliente en una empresa. O sea, era un sistema de... Un SaaS para encontrar... Para hacer equipos remotos. Y el cliente se daba de alta y automáticamente, pues, le llegaba un correo electrónico con el link de invitación. Creaba una entrada en... 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 En este caso, para que pudiera tener esos datos. Creaba la password, un link... Compartido. O sea, hacía un montón de cosas y todo. Había logrado hacerlo utilizando N8N. En mi caso, dejando parte el tema de... De empresa, ¿no? Que, obviamente, hacemos un uso bastante intensivo para controlar, pues, desde base de datos a... Crear bots en Telegram, como comentaba Héctor, ¿no? Para nuestros clientes. O hacer asistentes de correo, que sería como los usos más comunes y los más complejos. A nivel personal, lo utilizo sobre todo para seguimiento de inversión. Es decir, a mí la parte de inversión me interesa bastante. Y, ¿qué pasa? Que hoy en día, lo normal es que tengas... Si tienes inversión, tengas diferentes sitios los datos de inversión, ¿no? Básicamente, lo que suelo hacer es intentarlo agregar todo en un único sitio, en una hoja de cálculo, recuperando los datos de diferentes sitios. Y, por ejemplo, en lugar de tener que ir haciendo la consulta manualmente en los diferentes sitios, pues, intento hacerlo de forma automática. Sea leyendo los correos que recibo de nuevas compras o sea accediendo a ciertas APIs que me dan, no sé, acceso a, por ejemplo, entornos, bueno, exchanges de criptos, por ejemplo, o temas de fondos de inversión. Entonces, ahí eso me ha simplificado mucho porque al final tenía que ponerme y meterme en cada una de las plataformas y mirar, yo qué sé, si lo miraba una vez por semana, ahora lo tengo a diario, lo miro por la mañana, sé que se me actualiza X hora y con mirarlo a las 10 de la mañana, pues, sé que todo lo que pasa en todos los sitios. Entonces, te ahorras ya un montón de pérdida de tiempo en ese sentido de controlarlo. Bueno, eso, esa opción no se me había ocurrido, eso está muy interesante. Y luego una pregunta, Aitor, tú has dicho que bot, o sea, yo te he entendido, no solamente se trata de publicar en Telegram, sino entiendo que también puedes interactuar con Telegram, o sea, el usuario dentro de Telegram podrá hacer operaciones o solamente de publicación. No, no, por ejemplo, hay un ejemplo en la comunidad que hice un tutorial que es para crear un bot para dar la bienvenida en un canal de Telegram. Pero igual para eso puedes utilizarlo para lo que quieras. Tengo también un bot que hice una integración con N8N y YouTube VL para descargar vídeos de YouTube también. Y de hecho, si entráis en la comunidad, hay varios ejemplos compartidos también de bots de Telegram. Sí, de hecho, es que da bastante flexibilidad en mi caso. Mucha flexibilidad en el tema de poder gestionar casi cualquier cosa. Tú puedes definir, imagínate, todos los comandos que podría llegar a un típico bot que le pasas comandos de, yo qué sé, sí, consígueme esto, consígueme aquello, tú lo podrías hacer perfectamente con N8N definiendo qué comandos acepta ese bot de una forma dinámica, ¿no? Es decir, con ifs tú podrías decir, pues me ha pedido esto, hago esto, me ha pedido este otro, hago este otro y envía el mensaje luego a Telegram. Luego también permite, por ejemplo, hice un bot que es para consultar herramientas no code, tú le escribes el nombre de la herramienta no code y te da información sobre la herramienta. Pero lo bueno que hay es que puedes integrarlo con herramientas de sistema y lo que hice fue integrarlo con Trans, que es un traductor que se basa en Google, Trans.io creo que era, y te permite hacer un bot multidioma. O sea, tú recoges el idioma con el que está utilizando el cliente de Telegram y le respondes en ese idioma. Entra otra persona de otro país con otro idioma y le respondes con el idioma de su país. Y eso es una, es una, es uno de los bots que hice y está publicado también en la comunidad. Eso está muy chulo. Eso está muy chulo. Yo lo que estoy metido ahora, que, bueno, lo tengo casi terminado, es para cuando publico en YouTube, él va mirando todos los días y, o sea, mira el RSS, mira si he publicado, si he publicado, lo que hace es descargarlo y corta los primeros 30 segundos para luego publicarlo en Telegram, no, en Twitter. Y estoy, me falta solamente publicarlo en Twitter. Pero la verdad es que, claro, la integración que te permite es brutal, es que se puede hacer cualquier cosa, cualquier cosa. La verdad es que sí. Sí, sí, la verdad es que sí. A mí me ha facilitado mucho el tener que ahorrarte horas de, en mi caso, yo soy, me encanta programar, ¿eh? Lo que pasa es que al final, para ciertas cosas que a lo mejor tenías que hacerlo con scripts de Shell, por ejemplo, yo intento traspasar todo lo que son crons de servidores, dentro de lo posible, tenerlos en N8N, porque al final me simplifica la gestión de eso y cualquier persona puede tocarlo sin tener que acceder físicamente a la máquina. Entonces, te ahorra un montón de tiempo en tocar Shell Script, que me encanta, pero te ahorra esa parte. Y también, obviamente, hacer código, digamos, crear un programa desde cero no es necesario, porque al final tú te montas el flujo como quieres y lo adaptas un poco a tus necesidades de caso de uso, ¿no? De qué tiene que resolver esa tarea exactamente. Y lo puedes adaptar y te da una versatilidad brutal. Y luego, respecto, porque habéis contado workflows que son muy interesantes, pero ¿cuál sería el que os sentís más orgulloso o el que, nada más terminar, dicho, ostras, esto es, más allá de esto no voy a hacer nunca nada más? Bueno, siempre hay algo más, pero vaya. Yo, por ejemplo, del que me siento muy orgulloso, del que hice en el proyecto Estelene Codefes del HiFagile, que básicamente explicó un poco los pasos, lo que hacía. Era un formulario conversacional hecho con una herramienta que se llama Tripeto. Ese formulario se conectaba a un webhook y cogía los datos del cliente para contactar con la empresa. Entonces, lo que hacía eso era, en una parte del formulario te decía si querían que le contactasen a la empresa. Cuando decía que sí, enviaba directamente un mensaje en un bot que le llamaba la secretaria, que automáticamente me daba la información del cliente para poderlo llamar. A este cliente lo que hacía era añadir el usuario en Mattermost, que es una alternativa a Slack. Una vez añadía al usuario en Mattermost, lo invitaba, creaba un canal con el nombre de su empresa, escribía un mensaje de bienvenida, creaba un directorio en Nextcloud con usuario y contraseña y el enlace para poder acceder. Y luego lo que hacía era, pues eso, enviar un correo electrónico al usuario con los datos de acceso a la comunidad y acceder también a todo el sistema que tenía montado. Era como una especie de onboarding. En mi caso, yo diría, sobre todo estos dos flows que son como los más complejos, no tanto el facilitar el hecho de que los clientes, por ejemplo, te envíen correos a un asistente de correo y ese asistente se encargue de, por un lado, tanto extraer los adjuntos, por ejemplo, guardarlos donde sea y comunicarse con el cliente para decirle, ok, lo hemos recibido. Y, digamos, simplificar toda esa parte de extracción, imaginaos, ahí se puede hacer casi cualquier cosa. Pedirle a un asistente por correo que te envíe la factura, las facturas pendientes por pagar y que, vía integración en 8N, él se encargue, obviamente, tú sabías dónde están las facturas, de enviar los diferentes PDFs al cliente si te los está pidiendo al mismo momento. Entonces, ese es uno. El otro es temas de, por ejemplo, bots de Telegram. Yo los utilizo bastante para temas de ventas. Es decir, ahí al final haces prospección desde el móvil directamente. Y eso, claro, en nuestro caso va bien porque algunos clientes lo utilizan y les simplifica el tema de buscar datos. Y luego, ¿cuál sería el siguiente que os gustaría hacer? Bueno, yo en mi caso, más que el siguiente, quería comentar otro que tenía hecho, que es interesante. Hice un meta-instalador de N8N. O sea, utilizaba N8N para instalar N8N. Y lo hacía integrando directamente un formulario con un webhook. Y este formulario lanzaba un ansible pasándole como parámetros todos los datos de acceso al servidor y te hacía la instalación de forma automática. De Docker, en este caso, y te creaba el contenedor también. Y luego te enviaba un correo electrónico con todos los datos de acceso. El mío siguiente, bueno, quería probar temas de, me gusta bastante la bolsa. La bolsa. Entonces, estaba probando de hacer temas de backtesting y historias así, con N8N, utilizando valores históricos. Pero, bueno, al final, lo de siempre, ¿no? Cuando tengas tiempo libre y a veces el tiempo libre nunca llega. Ese es el problema. Pero, bueno, que me gustaría intentarlo, al menos mejorar lo que tengo hecho y continuar probando. Que al final, entonces, estas cosas a mí me molan bastante. Así que es verdad que, al final, el día a día te obliga a hacer ciertas cosas que a lo mejor no te molan tanto. Pero, bueno, que al final con N8N, oye, todo es mucho más fácil que antes. Pues, hombre, yo creo que hemos dado aquí un barrido extenso a todo, ¿no? Aquel, alguien que quiera investigar más sobre N8N, ¿dónde puede encontrar información? No solamente en inglés, sino también en español o en castellano. Pues, en comunidad-n8n.com Y luego, con el mismo nombre, comunidad-n8n, sin el guión, en Telegram. Hay un grupo. Y ya, para despedir, ¿dónde pueden encontraros redes sociales, páginas web? Yo, en mi caso, tengo un canal de Telegram, donde me pueden encontrar a t.me barra Aitor Roma. En mi caso, bueno, me podéis encontrar en Linkedin, en Miquel Colomer. Y, bueno, si ya queréis visitar, pues la empresa que tengo por aquí es kilia.com. Digamos que es la empresa española. Y ya si os molan los datos, como a mí, y tenéis algún plebe ya por ahí, podéis encontrar en www.proc.io. Muy bien. Pues, nada, si queréis despediros... Pues, nada, muchas gracias y muchas gracias. Por eso, ha sido un placer. Bueno, muchas gracias por la invitación, por darnos la oportunidad de hablar. Yo creo que hay mucha gente interesadísima en temas de N8n y en temas de no estar atado, ¿no? A una plataforma que, al final, es muy limitante a veces. Y a mí, para mí, es muy frustrante cuando me veía obligado a utilizar ciertas soluciones muy propietarias. Y el hecho de desbloquear y poder crear casi cualquier cosa y plantearme todas las cosas que me pasan por la cabeza, trasladarlas a un mundo real, a mí, a N8n, digamos, que me ha abierto la mente muchos aspectos. Y en el tema de no estar limitado y poder plasmar en la realidad aquellas cosas que se me ocurren, pues, es genial. Es una solución fantástica y yo la seguiré utilizando habitualmente. O sea que, nada, si queréis cualquier cosa, estamos tanto Aitor como yo en el canal de Telegram para resolver cualquier duda que tengáis, para echaros un cambio en lo que necesitéis y, bueno, para eso estamos, para ayudaros en vuestra, digamos, introducción en el mundo de N8n. Oye, pues, muchísimas gracias. La verdad es que, yo qué sé, yo esto de N8n le veo unas posibilidades brutales y, sobre todo, es la independencia, como habéis dicho, de cualquier otro servicio. Tanto el que integra como el integrado. O sea, yo lo veo espectacular. Oye, muchísimas gracias. Gracias a ti, Lorenzo. Venga, adiós. Adiós. Espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y que lo hayas disfrutado tanto como lo he disfrutado yo. Si puedes, te agradecería una valoración en iVox o en Apple Podcast o en ambas plataformas a la vez para dar a conocer este proyecto y que más gente pueda disfrutar de él. Te he dejado un enlace en las notas del podcast, así como los enlaces para que puedas ponerte en contacto tanto con Miquel como con Aitor. Y, por supuesto, con la comunidad N8n. Todo ello lo puedes encontrar en las notas del podcast, que están en atareado.es barra podcast barra 284. Recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales, donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts. Puedes suscribirte a esta fantástica red de podcast en fitpress.me barra sospechosos habituales. Y, por último, y como te digo siempre, recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado. Así que disfruta como si no hubiera mañana y se puede ser con Linux y automatizándolo todo, 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 con N8n, mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo lunes. Gracias. Gracias.